Y hoy en Historias de Buenos Aires, el Puente Alsina, el popularmente llamado Puente Alsina, cuyo nombre oficial fue José Félix Uriburu, y que comenzó a ser construido en 1855, conociéndoselo en ese entonces como Paso de Burgos. Pero cuando estaba prácticamente terminado, una gran creciente lo derrumbó, realizándose al año siguiente un segundo intento, aunque una vez más, y cuando estaba por terminarse, otra gran creciente volvió a destruirlo. A pesar de dichos fracasos, posteriormente empleando vigas de quebracho colorado y lapacho, la obra fue terminada, y finalmente el Puente pudo ser inaugurado el 26 de noviembre de 1859. Varios años más tarde, y ante el mal estado en que se encontraba, en 1910, se reemplazó el Puente por uno de hierro, con carácter de temporario, aunque el cruce actual, que corresponde al estilo neocolonial, fue recién puesto en servicio el 26 de noviembre de 1938. Su propósito fue, desde el comienzo, cruzar el Riachuelo y vincular la localidad bonaerense de Valentín Alsina, con la avenida Sainz, del porteño barrio de Nueva Pompeya. En el año 2015, fue rebautizado como Ezequiel de Monti. Es una obra emblemática, situada en un barrio donde siempre se ha respirado tango, de la mano del poeta Homero Manzi, y recordado por algunos cantores como Jorge Vidal o Edmundo Rivero, en esa popular canción al ritmo del 3x4, llamada, precisamente, Puente Alsina. Historias, historias de Buenos Aires. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a enterrar.